¿Cómo registrarnos y acceder gratis a la revista Ciudad Nueva Online en tres simples pasos? Primer paso, en la barra del URL escribimos revistaciudadnueva.online y una vez dentro del sitio, cliqueamos en registrarme. Segundo paso, completamos los datos que se solicitan. Un nombre de usuario que puede ser nuestro nombre. Luego completamos los campos de nombre, apellido, el país desde el cual nos registramos, la provincia, localidad y un número de teléfono. Ingresamos nuestro correo electrónico y una contraseña. Nuestra contraseña debe tener al menos alguna mayúscula, un número y tener ocho o más caracteres para nuestra seguridad. Confirmamos nuestra contraseña y cliqueamos en el botón Registro. Tercer y último paso, podemos acceder a la revista presionando en el título de la última edición. Y ahora sí, a disfrutar de los contenidos de Ciudad Nueva, pasando las páginas con las flechas de los costados y ampliando el texto en el caso que sea necesario. Gracias por sumarte a Ciudad Nueva, una revista sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!